Música Kilómetro 205 y llegamos al desvío que es hacia Sayapa Música Chachos, estamos en Churín ¿Qué se escucha? Mira, mira, mira donde se van algunos Ya se metió, ya se metió Ay, a estos muchachos Oigan, hijos del mal Ese es un antro de perdición Cargan ahí muchachos Arrepiéndete Arrepiéndete Sale ahí Sale ahí En el nombre Sale ahí Arrepiéndete pecador Arrepiéndete Vamonos carajo Oigan, no te metes Jajaja ¿Qué es? 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 ¿Cómo no va? ¿Qué abren para demorar? No, solamente abren en fiestas Ah, qué pena ¿No hay cura? Viene de churico ¿Encontraron calaveras? ¿Cuál es la gente? Acá estuvo la mosca, pero ahí al frente era la morada Habrá cosas de oro tal vez, ¿no? Se robaron hace dos años, 8 kilos de oro llevaron La custodia Esta iglesia es colonial Del año 1898 Muy bonita Lamentablemente hoy día no está el cura Dicen Qué bonito cielo además Vamos amigos Suerte Qué bonito cuadro Miren ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, ya no falta nada, así es, así es, nadie dijo que estos terrenos iban a ser fáciles, bien, 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 ya falta poquito ya, esto es para los más fuertes, vamos, está bien difícil esto, el problema es que acá la lleta no ayuda, no ayuda, está totalmente tocada en el barro, está cansada, ni la huella se ve, ni la huella, hacer esto a 4,500 metros no es muy fácil, no, esto es para machos, no para muchos, no, ensuciaste la moto, te importa eso ahorita, mi moto nueva, ¡Eso, eso! Ahora estoy bastante cansado, un poco mareado, estamos a exactamente, no lo veo un rato, 4,575 metros, estas son las cosas que hacen más divertido el viaje, obviamente este tipo de llantas, si bien es mixta y es de una marca muy buena, pero no tiene la cocada aparente, así han quedado las botas. ¡Suscríbete al canal! Ya no hay forma alguna de que lleguemos a Zafalca, llegué a Chaycocha, se llama un pueblito que está un poquito hacia arriba, y nos hemos separado al grupo ahorita, por mi, bueno, de gemencia, de clima, ahí arriba, con 100 y esas que otros, es decir que está lloviendo arriba y bueno, ni modo, me tocó hacer esta ruta yo solo, serán 90 kilómetros, yo solo acá en Trochas, no se si ven ahí el río, está super cargado, el agua está marrón. Estoy en el kilómetro 83 de la ruta que es hacia Guaral, me he quedado solo acá, ya van varios kilómetros, es diferente manejar solo, durante tanto tiempo, porque el grupo nos hemos separado por diferentes motivos, pero el caso es que ya estoy yendo a Guaral, ya me comuniqué con la gente y ya, ahí va un carrito justo a Chaycocha o algo que es muy bonito. El tema es que, me he quedado solo y me he encontrado un lugar increíble, de verdad, primero que está el río acá, miren, está el río, se ve muy, muy chévere, se ve muy chévere, y acá hay una cascada, no se la van a poder ver, que es super alta, este será el último recorte hasta llegar a Guaral, me imagino ya, y queremos cómo va todo. Ahí nos vemos ayer. Gracias. 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 Gracias.